Múltiples pandilleros con capuchas color rojo bajaron de la camioneta. Ross vio que uno de ellos iba con una capucha negra y notó que no era otra más que la misma muerte. Una ráfaga de tiros directos al auto fueron matando uno a uno a los amigos de Russell. Ross sobrevivió de milagro, pero cada alma de sus amigos muertos entraron en el cuerpo de Ross, siendo el último en morir su mejor amigo Dale, quien tendría el control de todas las demás almas. Después de esta masacre, los padres de Russell decidieron mandarlo a Reino Unido a vivir con su tío para que esté a salvo y tenga una vida feliz. Ya en su nuevo hogar, Ross conseguiría trabajo en una tienda de discos en la que tendría su primer encuentro con Murdoch. Mientras Murdoch le preguntaba cosas a Russell, el pinche Murdoch le pondría una bolsa en la... Le pondría una pinche bolsa en la cabeza y se lo llevaría, lo raptaría para llevarlo a Kong Studios. Al llegar lo liberaría y lo obligaría a unirse a la banda, pero Ross decidió quedarse por voluntad propia al quedar impresionado por la música.